Voy a hacer una secuencia, ojo, una secuencia, el carito, una secuencia. ¡Básico! ¡Abre! ¡Aida! ¡Un, dos, tres! ¡Para! ¿Otra vez? ¡Pobre! ¡Atrás! ¡Chachachá! ¡Ya sé! ¡Ahí nomás! ¡Lo voy a combinar! ¡Lo voy a transformar en un ron! ¡Ok! ¡Ron! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Vas a girar con la derecha! ¡Y en mi chaco te veo y las estrellas! ¡Ok! ¡Voy a empezar todo otra vez! ¡Básico! ¡Abre! ¡Aida! ¡Ron! ¡Vuelta! 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 ¡Pobre! ¡Ya sé! ¡Ron! ¡Visa vuelta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Marcha! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vuelta! ¡Básico! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Vamos todos! ¡Voy! ¡Sí! ¡Marcha! ¡Abre! ¡Marcha! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡Marcha! 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 ¡Chicas! ¡Una vueltita! ¡Ajá! ¡Granos, gritos! ¡Salsa! ¡Hombros! ¡Abre! ¡Atrás! ¡Salsa! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Tres! ¡Vuelta! 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 ¡Uno! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Chicas! ¡No! ¡Y atrás! ¡Listos! ¡Fuerte, barro! ¡Ahora, pues! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Escilizad un poquito más! ¡Ahora, mira! ¡Media punta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una más, una más! ¡Venga, Lalo! ¡Ahora! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, pues! ¡Los del baño roso! ¡Último! ¡Venga! ¡Avanza! ¡Sigue con el otro! ¡Cuál es el otro! ¡Sigue con el otro! ¡Vuelta! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Kororro también! En Lima también... ¡Uh!